Bueno, lo veíamos a Roberto recién y vamos a ir directamente, está allí con las chicas, con las mujeres, con este fin solidario. Ahí lo veo, como siempre, tan elegante a Robert, querido, que nos va a contar y va a desarrollar esto que recién apenas anticipaba. Mirá cómo te quieren, Robert, eh. Increíble el cariño que ha generado. No, no, pero de verdad, muy bien. Así es, despierto pasiones en la chica. Hola chica, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas, ¿eh? ¿Cómo les va? Todas las chicas, las tejedoras solidarias, hace 10 años que están aquí. ¿Dónde está Yoyana? ¿Yoyana no vi? ¿Yoyana? ¿Dónde está Yoyana? Ah, Yoyana, ¿cómo te va? Que me llamó tu atención, me llamó la atención tu nombre. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Yoyana te dicen? Yo soy Yoyana, fui morá, morá que es mi maestra. Ah, mirá, ¿y estás tejiendo para quiénes? Estoy tejiendo para quien lo necesite. Muy bien. Estoy en Jabura, en el grupo de Jabura. Hace 50, perdón, hace 10 años que se juntan aquí a tejer, mirá lo que son los ovillos divinos. ¿Lo elegís vos el color? El color que me dieran, total, es indiferente. ¿Qué punto haces, Yoyana? En este momento voy a hacer uno y uno, y después Santa Clara. Ah, me enseñás así de Santa Clara, pues no lo conozco. ¿Cómo no? Muy bien. Hay que recordar, Germán, que gracias a la ayuda de estas mujeres, todo lo que se teje aquí va directamente a diferentes sectores, y por supuesto para la gente que me las necesita. Vení a subir al ascensor, me encontré con Ruth. Hola, Ruth. ¿Cómo estás? Bien. Antes de estar contigo voy a darle la bienvenida a mi compañera de ascensor. ¿Cómo está? ¿Veníamos juntos en el ascensor o no? No. Ah, no, era parecida a vos. ¿Dónde está la señora del ascensor? Se me fue. Allá está la del ascensor. ¿Quién era la del ascensor? ¿La chica del ascensor eras vos? Hay una chica del ascensor que ya la voy a encontrar, que dijo, vos y yo juntitos subimos. Ruth, contame. Se juntan acá hace 10 años todas ustedes, el tejido solidario, aquí vemos diferentes gorros, bufanda, qué divina la bufanda. Es que parte de lo lindo de esta actividad, que las mujeres se reúnen para tejer, pero para donar. Claramente, sí, sí. Porque ese es el condimento. Y es que lo hacen como si fuera para sus propios hijos o sus nietos. Mirá qué divino, Germán Mila. No saben la calidad de los tejidos, porque está el punto de Santa Clara. Mi mamá es el punto de Santa María. No, Santa María no existe, ¿no? Yo no sé nada. Ah, no, sí, no era Santa Clara, me confundí. Después el cruz, el punto cruz, todo esto va a dónde se dona. Esto va este año a hogares de niños de la ciudad de Buenos Aires. Otros años hemos donado al interior del país. Esto es parte de la convocatoria de la Fundación Tzedakah, que tiene talleres de tejido durante todo el año. Pero una vez al año las juntamos a todas las mujeres, porque generan mucha energía, mucha sinergia y mucha alegría tejer juntas. Y es muy lindo porque tejen y no saben para quién. Voy a preguntarles a ellas, a ver. Hola, chica, ¿me puedo sentar aquí? ¿A quién le estás mandando mensaje en WhatsApp? ¿Cómo te va? A mí me va muy bien. Acá siempre me va bien. ¿Me puedo sentar con vos ahí? Pero, claro. Vamos a ver cómo tejen las chicas, porque tejen divinamente. ¿Cuántas son? Son 100, ¿no es cierto, más o menos? 180. ¿180 chicas? 180, sí, 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 sí. Chicas con todo respeto, ¿no? No, sí, son mujeres. La chica del ascensor, que no sé dónde está. Ahora hacemos la búsqueda de Yoyana. Fuiste vos, ¿no es cierto? ¿Vos fuiste al ascensor? ¿Vos fuiste al ascensor? ¿Vos sos Robertito? No, si te dice no, me voy, ¿eh? ¿Fuiste al ascensor? No, no. Si estuve en el ascensor. No, amigo, sí, yo te vine. Yo anticipo que me voy, ¿eh? ¿Qué estás tejiendo? ¿Qué estás tejiendo? Tejiendo cuadradito para hacer una mantita. Vino, y me encanta cómo tenés allí el guardacelular, mostrámelo. Qué divino. En mi época se decía el toco, ¿te acordás el toco que guardabas todo ahí? Vos, Germán, también sabés, ¿no? De aquella época, ¿no? Sí. Nacimos esos chiquitos. Pero reconozco a la gente que viaja conmigo en el ascensor. Eso te digo que no es un detalle menor. ¿Cómo te va? Mi vida, te viste el rojo. Se rejece, se rejece. Se intentó, se intentó. Se intentó, lo muevo. Lo quebraste, lo quebraste. Me encanta. Qué lindo. Ay, sí, me parten. Me encantan las chicas. Es mi gente, es mi gente. Somos tu gente. Sí, dice la señora, qué divino. ¿Qué estás tejiendo? Contame, qué lindo. Cuadraditos para mantas. Cuadraditos para mantas para donar a los chicos necesitados. Qué bueno que se junten, que usen tu tiempo para esto, para algo importante. ¿Qué cantidad de prendas hacen? ¿Sabés? Decime tu nombre. Yo me llamo Raquel y soy del taller de IQ. ¿Y cuántas hacen? ¿Cuántas prendas hacen? ¿Bufandas, gorros? Nos tejemos cada una. Bueno, acá nos reunimos una vez al año. Pero si no, estamos, cada una está en su taller y teje mucho en su taller. Gracias. Donar. Te felicito por lo que haces. Gracias. No importa que me manches, no pasa nada. Y aquí vemos otras mujeres. ¿Qué tal? Mirá lo que es este grupo, es divino. Ruda, agradecerte. ¿Qué? Todas jovencitas. No, si estás espléndida, no lo niego. Claro. Vos viniste y me diste un beso recién, ¿no es cierto? A vos sí. Claro. Vení con tu hermana, que estaba parecida. Somos mellizas. Son como la chiqui y la goldi, vénganse. Qué linda. Silvia y Victoria. ¿Es verdad, Silvia? Claro. ¿Hace cuánto que se juntan aquí? ¿Estamos siempre unidas? Nosotros venimos a Maccabi. Somos de Maccabi. Estamos siempre presentes en todo lo que nos piden. Siempre venimos. A Melliza de Maccabi. Tengo que colaborar. ¿Cuántas prendas estás haciendo? No, yo mando. Aparte hago en mi casa y les mando. Muy bien. Y hoy me integro para hacer otras también. Qué orgullo, la verdad, conocerlas a ustedes. Un orgullo. Las chicas, vamos por aquí. Voy a sentarme. ¡Ay, cómo estás! Hola. Ya no me conoces, ¿ah? ¿De dónde nos conocemos? No sé de dónde. No se dice. Del ascensor. Del ascensor. No. No, 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 no. Se dejó un bono. A esa altura lo del ascensor es lo peor de su vida. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, Robert. Dale, Robert. Esto es un desafío por un día. Vamos con el IQ. No deja arrancar lejos. Ah, eras vos la del ascensor. Y ya te dice que sí para salvarte la paga. No la encuentras, ¿ah? No, no. Que no la encontró más. ¿Cómo es ahora? ¿Qué estás tejiendo? Tu nombre... Es que tiene un tapado azul, pero todas tienen tapado azul. Así que no. Y soy el entero juro los tapados, Robert, claro. Y mi marido... Sí, Milba. ¿Qué estás tejiendo? Contame, Rebeca. Correcto. Vamos a ver lo que sale. No sabes con qué sale. Vos empezás, ¿eh? Yo empecé. Qué bien. ¿Cuánto tiempo te llevan a hacer el...? Si es acá, me llevaría un mes. Pero si es en el hogar, dos días. Claro, me parece bien. ¿Tu nombre? María Bayer. ¿Nos conocemos de Mendoza? Te conozco de trabajar en el canal. Claro, pero vos sos mendocino porque tenés asiento mendocino, ¿no? No, no. No, no. Es que sabe, dije así por decir. ¿Qué tenés puesto ahí? No la pego a un mes. El número que era para la rifa. ¿Qué número? El número que le dieron a todos para la rifa. A mí no me dieron, ¿no? ¿Hay una rifa o no? ¿Saben? Hay, hay una rifa. Algunos no le dieron. Algunos no le dieron. ¿Vienen por la rifa o no? Vienen a tejer. Teje y teje. Teje y teje. Vengo por la rifa. Hay una rifa. No, pero además estamos ayudando. Claro, pero por la rifa. ¿Cuántos nietos tenés? Yo no tengo nietos, no tuve hijos. ¿Hijos? No tuve hijos. Desgraciadamente no. Está bien, pero me podés adoptar a mí. Vamos, Rolta. Con medias, con todo. Siempre te veo sin medias, con el mocacín. Pero igual sos lindo, igual. Muy bien, gracias. Una cantidad de gente como ustedes están viendo. Realmente me ha superado la situación, Ruth. Felicitarte por todo. No, maravilloso. Es una fiesta. Y déjame aclarar una cosa, porque en la conversación te fueron apareciendo montones de nombres. Qué personaje, Dios mío. Acabi, son mujeres alegres por venir a pasar una tarde divina haciendo algo que les encanta, que es tejer con el condimento de lo solidario. Quiero ver las agujas que usan. Déjame, déjame una cosa. A ver. Sí. Si ven el noticiero. A ver. Si lo conocen a Germán. A ver. ¿Lo conocen a Germán Pavlovsky? Sí, por supuesto, ¿no? Ay, acá lo están viendo a Germán. Díganle todo lo que... Acá, ¿a dónde? No, ¿a dónde no? Está ahí en la... Está. ¿Qué haga para donar lana para la institución? Sí, teje, porque está casado con Blancanieves. Entonces tejen para todos, sí. Bueno, porque necesitamos lana para tejer, para donar, para todos los chicos necesitados de todo el país. Germán, es recontra solidario. Yo sigo buscando a la chica del ascensor. Bueno. ¿Eh? ¿Ven el noticiero, chicas, o no? ¿Cómo? Uy, qué pelo, me encantó. Estamos en el noticiero de la gente, con Germán Pavlovsky, con Vilma, con todo, con Mauro Zeta, con el Johnny Viale. ¿Lo ves, no? A la China. A la China, seguro. Están viendo todos ahí. A la China también. ¿Para quién estás tejiendo? Contame. Para el que lo necesite. Muy bien. A ver, ¿para quién tejés vos? Para acá. Venimos de Whole Fish. Nos han convocado para venir a tejer hoy. Ya es la primera vez que vengo. Siempre tejo y dono... ¿Cuánto tejen? Porque veo que aquí, mira, Germán, tienen lanas y dan... Por ejemplo, ya... Nos dan la lana. Acá nos dan la lana, nosotros trajemos... Traímos la... Sigo... Es difícil, es una situación... En los últimos tres años llevamos donados desde la Fundación CEDACA alrededor de 8.000 prendas tejidas para chicos. Muy bien, señor. Producto de lo que trabajan. ¿Cómo hablan? Estoy mareado. Yo sigo buscando a la chica del ascensor que todavía no la encuentro. Ay, ¿cómo te va? Prematuro. Prematuro, ¿no? Prematuro, sí. Muy bien. Es curioso porque están tejiendo y él no te hace un punto, ¿viste? Un aplauso grande, chicas. No las escucho aplaudir. Vamos, chicas. Divina. Yo de acá no me voy. Yo de acá no me voy. Es como la palabra, ¿eh? Muy bien. Tejido solidario. 10 años que se cumplen aquí. Acérquense con la Fundación CEDACA y gracias a Ruth por todo. Y sigo buscando a la chica del ascensor que no sé dónde está. Ya la voy a encontrar. Bien, gracias. Se me escapó la chica del ascensor. A ver, la Fundación CEDACA... De nada, mi querido Germán. Que quiero decir que el día 15 de agosto... Exactamente. Hacen una fiesta solidaria muy importante. Para recaudar fondos, para seguir ayudando a la gente que lo necesita. Así que un beso para toda la gente de la Fundación. Y también para todas las chicas que están allí haciendo cosas por los demás. Un beso y gracias. Gracias, Germán. Acá Ruth, que te saluda. Ruth, un beso grande. Llegó el saludo, ¿eh? Lo mejor, lo mejor. Gracias, chicos. Gracias, Robert. Me quedo con las chicas. Me quedo con las chicas acá tejiendo la verdad. Y buscala, buscala tranquila. Va a aparecer. Sí. Vos sabés que a mí me criaron mis abuelos. Yo viví toda mi vida con mis abuelos. De los 8 años hasta los 19, 20 que me vienen a Buenos Aires. Así que amo a la gente de esta edad. Me encanta. Cuárate un buraco. ¿No, así? Yo soy... Un beso. Sacá lo que te decía algo feo. Yo soy la abuela de... No, no. No, ahí estamos.